¿Se parece Brandon Peniche a su padre, Arturo Peniche? Pese al apellido, muchos desconocen que Brandon Peniche es hijo de Arturo Peniche. Brandon es hijo de Arturo y Gaby Ortiz, y actualmente un referente en las telenovelas. Pero, se parece a su talentoso e icónico padre. Por décadas Arturo Peniche fue considerado un galán de telenovelas, y Brandon lo es también actualmente. Aunque es muy apuesto, Brandon no se parece tanto a su padre salvo por el porte. Brandon Peniche tiene los ojos oscuros a diferencia de Arturo conocido por sus ojos claros. ¡Gracias!